Hola, buenos días. Mire, voy a dar una tapita muy típica en el norte de España, que es la banderilla gilda. Se compone de dos aceitunas verdes rellenas de anchoa, un trocito de pepinillo agridulce tipo alemán, una anchoa de cantabrio y un boquerón en vinagre. Bueno, lleva otro ingrediente más que no he dicho. Lleva una piparra, una guindilla verde, que no es picante, son guindillas dulces. Entonces se hace una brocheta bastante larga porque lleva tres o cuatro o cinco cosas. Se ensalta en el orden que acabo de decir. Primero la aceituna, después el pepinillo, después la guindilla, después la anchoa del cantábrico y después el boquerón en vinagre. Venga, muchas gracias.